La presente edición de la media maratón celebraba sus bodas de plata, 25 años de historia desde que en 1979 tuviera lugar la primera edición. Tras ella, hubo etapas en la que se celebró la maratón completa en lugar de media y en alguna otra ocasión incluso no se celebró ninguna de ellas. Aunque existen diferentes versiones respecto a la fecha en la que tuvo lugar la primera media maratón de Valladolid, hemos encontrado a los vencedores de la misma que además guardan los documentos que acreditan el día, el mes y el año. Fidel García y la que entonces era su novia, Esther Saseta, fueron los primeros vencedores de esta prueba que el pasado domingo cumplió 25 ediciones. El ahora matrimonio relata para la 8 de Valladolid cómo guardan en su memoria aquel día. Y en aquella media maratón recorríamos todos los barrios de Valladolid, cosa que ahora con el circuito integral que llaman, pues está un poco más agotado. Bonito porque a mí me gustaba el fondo y entonces la media maratón me hacía mucha ilusión, salí con mi entrenador Antonio Pinillo, salía con mi club que es el que me inscribió y muy bien porque yo estaba muy bien en aquellos entonces, veníamos del campeonato de España y entonces ni se me hizo largo los 21 kilómetros y muy bonito. En aquella media maratón se debió de participar sobre los 200, 225 corredores que en el deporte en aquel tiempo, el atletismo sigue en Valladolid, era minoritario. Pero el diploma que acredita la victoria de Fidel en aquella primera edición de la media maratón viene además reflejado el tiempo que empleó en hacer los 21 kilómetros, una hora, dos minutos y 30 segundos. Un auténtico marcon que a día de hoy solo ha sido batido en una ocasión y solo por un atleta africano. Si tenemos en cuenta que hablamos de 1979, el registro resulta excepcional. Yo tampoco quiero van a bloquearme de la marca esta que tengo porque no sé si estará bien o estará mal, pero claro, todavía sería la segunda y no con morenitos como ahora escorren que son los que sería la segunda mejor marca de todos los tiempos que se han celebrado aquí en Valladolid. Mérito también el de Esther, una de las pocas mujeres que por aquel entonces se dedicaban al atletismo. Siendo mujer, pues el ver que ibas adelantando a hombres, uno que te decía, pero ¿dónde vas? Que son 21 kilómetros. Y había otros que decían, déjala, déjala, que nos va a sacar mucho. En aquellos primeros años el circuito era muy diferente al de ahora. Recuerdo que el motorista que abría carrera, al llegar al túnel de los que llamábamos antes vadillos, que bajaba por la calle Villabañez, porque veníamos por la calle Cigüeña y bajábamos por Villabañez. Entonces no estaba el túnel grande que había ahora. Había un túnel pequeñito para los coches con un semáforo a un lado y otro semáforo a otro para dejar pasar los coches y uno de peatones al lado. Y el motorista me indicaba que tenía que pasar por el mismo túnel de los coches y tuve que desplazarme al túnel peatonal que había un poquito más. Cosa que al entrar, era tan bajo, ahí había unas escaleras y pegué con la cabeza en el mismo túnel que cruza la vía de ferrocarril. Pero bueno, es un gasto del oficio y no pasó más. Tuvimos mucha suerte a la hora de hacer este reportaje. La casualidad quiso que en el mismo punto en el que habíamos quedado con Fidel y con Esther, estuviera haciendo fotos otro exatleta, Juan Espino. De hecho, el último español en ganar la media de Valladolid. Sí, corrí unas cuantas. La segunda tirada que se hizo, que se empezó a hacer de medias maratones, corrí casi todas las primeras, las ocho o nueve primeras y llegué a ganar una. He hecho de todos los puestos. He hecho primero, he hecho segundo, he hecho tercero. He hecho de todo. Y ya cuando la gané, dejé de correrla. Espino se pasó poco después a los obstáculos, pero no deja de reconocer la fiesta que supone para el atletismo popular esta media maratón. A nivel popular es extraordinario. Está predominando el deporte popular. El deporte federal, nos guste o no nos guste, como no se haga algo, nos lo estamos cargando entre todos. Y sobre todo eso a nivel popular. A nivel ya de calidad, pues hombre, está bajando la calidad. Con relación tú coges los resultados de los primeros años y con hora ocho te podías ir al puesto dieciséis perfectamente. Y ahora con hora ocho puede ser segundo, porque viene el morenito de turno, que se va a su ritmo que no se fuerza mucho, que puede hacer hora cuatro, hora cinco y el resto viene muy lejos. Pero bueno, el que todo el mundo haga deporte, me parece estupendo que haya tanta gente en la calle y con un día tan extraordinario. En el actual formato, la media maratón ha tocado techo y no puede crecer mucho más en participación si mantiene este recorrido. El futuro dirá hacia dónde la conducen los organizadores.